Música Cuentan que estando cerca al final de su viaje vio llegar a una silueta que con el sol su armadura hacía brisar Cuentan que su rostro nunca vio pero su voz anunció soy el caballero de la blanca luna y a vos he venido a buscar Todo lo que pinta tiene un fin y el razón de la vida Todo lo que has aprendido de amistad y amor en tu alma quedará There in the middle of the circle he stands searching, seeking With just one touch of his trembling hand the answer will be found Daylight waits while the old man sings Heaven help me And then like the rush of a thousand wings it shines upon the one And the day has just begun Daylight waits while the other man sings